¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube, a esta comunidad que estamos creando semana a semana junto a ustedes con mucha información, con mucho análisis, con un poquito de show también de lo que pasa en la vida institucional, económica y deportiva del rey de copas, del independiente Hoy vamos a hacer un video distinto, no va a ser informativo puro y duro, tampoco va a ser de análisis Yo creo que va a tener algunas cositas que ustedes desconocen, por no estar en el día a día del club, que es algo lógico y va a tener un poquito de opinión también, porque cuando me fui enterando algunas cosas de este tema la verdad es que me agarró mucha bronca y quería compartirlo con ustedes para ver si piensan igual o para ver si estoy totalmente equivocado Antes de arrancar con este video que se llama El caso Achen, les pido por favor que se suscriban, que comenten, que compartan que le den like, que activen la campanita, que hagan todo, 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 lo pueden hacer en un segundito nada más A mí la verdad que me ayuda muchísimo y obviamente vamos a seguir creciendo y tratando de que estos contenidos les lleguen a todos y a todas los hinchas de Independiente Ahora sí, el caso Achen, fines de junio, principio de julio del año 2022 Independiente, hundido en una crisis económica, como la sigue teniendo, institucional y deportiva Con un Eduardo Domínguez que no daba pie con bola Con unos rumores que cada vez crecían más por el lado de Sergio Palazzo y Héctor Maldonado de, che, me parece que vamos a tener que llamar de nueva falsión y para que haga el tercer ciclo Y con un Montenegro que había hecho un mercado de pases A priori escueto, entre paréntesis, Rolfi Montenegro como manager del club, ¿no? Cierro paréntesis Pero que en ese momento, en ese momento, se creía, se decía, se informaba Que estaba cuidando el mango Que estaba trayendo poco, porque obviamente no había dinero Y eso poco que había lo estaba administrando de la mejor manera posible Firma Gabriel Achen, suplente en Defensa y Justicia Y este dato lo subrayo con resaltador como en la facultad Gabriel Achen, suplente en Defensa y Justicia Viene independiente como para ser una alternativa En la mitad de la cancha jugando como interno ofensivo O incluso también como extremo por ambas bandas En Defensa y Justicia lo hacía más por derecha, pero también podía jugar por izquierda Una sorpresa, la realidad es que fue una negociación rápida No fue una típica novela, como suele pasar Pero, mal que mal, Independiente sumaba una incorporación No me daba para decir que la refuerzo, no lo dije en su momento Tampoco me voy a desdecir ahora Llega Gabriel Achen A los 10 días que firma contrato Achen, Eduardo Dominguez renuncia Le presenta la renuncia a la comisión directiva Y dice, yo la verdad que acá en Independiente no puedo hacer más nada Me doy totalmente por vencido Renuncio En ese interín llega Falcioni Cuando llega Falcioni Obviamente también se va Montenegro Porque había una diferencia sustancial entre Montenegro y Falcioni Habla con los dos o tres dirigentes de la actual comisión De la comisión pasada, perdón, que estaban en el club Y le dice, mirá, la verdad que mi equipo va a ser este Mi idea es esta Achen no termina de encajar Lo voy a tener en cuenta, va a ir al banco Va a sumar algunos minutos Pero la realidad es que no es un jugador que yo voy a tener en cuenta Hagan lo que quieran con él Punto y aparte Vamos un poquito para atrás Cuando Achen hace la revisión médica Que había varios colegas Que habían ido a cubrir ese evento Me acuerdo que estaba Radio Continental con la Tota Medina Estaba Radio La Red con el amigo y colega Matías Martínez Bueno, había varios periodistas Y le hacen una nota a Hagan Ya como jugador de Independiente Y lo que dice es La verdad que con BKC se tuve diferencias Porque él creía que en su equipo Yo tenía problemas en el retroceso Algo totalmente táctico, futbolístico Que le puede pasar a cualquier jugador En cualquier esquema, en cualquier técnico O sea, Independiente estaba trayendo un jugador Suplente en Defensa y Justicia Que BKC, el peor técnico de la historia del club Pero un dios en Varela Le dijo, mira Achen Yo tengo este equipo y vos no volvés Vos no corres con la pelota No te adaptás a lo que yo digo Te voy a dar a préstamo Ese jugador fue a buscar Independiente Ese jugador en su momento Montenegro, Maldonado, Palazzo Lo vendieron como el volante Que podía jugar en cualquier sector de la cancha Y lo había sacado Defensa y Justicia Lo había pateado Defensa y Justicia Y no al Defensa y Justicia campeón Que tenía un equipazo Y que le pintaba la cara a todo el mundo Un Defensa y Justicia que salió en mitad de tabla Con un BKC que Independiente No puede pasar por la puerta Y que en Varela Lo aplaude en todos los partidos Porque le dio los únicos campeonatos Que tiene en su historia Porque la realidad es que su último laburo No fue bueno Por eso se terminó yendo Meses después se termina yendo Defensa y Justicia Entonces Achen declara eso Llega Independiente como La salvación de la mitad de cancha El jugador que puede jugar en cualquier lado Y puede cumplir Y a los 10 días Le renuncia al técnico Que había dado el ok Para que venga Una cosa de loco Bueno En el periodo Ese que duró El tercer ciclo falcioni Que fue desde mediados de julio Hasta diciembre Fueron 5 meses y pico Achen en Independiente jugó 296 minutos Sumando todos los puchitos que jugó No llegó a 4 partidos enteros Ni como titular A 4 partidos enteros jugándolo Entrando en el segundo tiempo Jugando en el primer tiempo Y saliendo en el entretiempo No llegó a juntar 300 minutos Jugó Poco Y nada Hacemos otro punto y aparte Gana la selección En la unidad independiente Asume Doman con su equipo Se van Lógicamente Los camioneros Con Hugo Moyano Pablo Moyano Melonado y demás Lo primero que hacen es Bueno Sentémonos a revisar Los contratos de los jugadores A ver quién sigue Quién no sigue Cuando vence Qué vamos a hacer Qué pibe sube Qué pibe queda libre Lo que tiene que hacer Una comisión directiva En un club normal Y a su vez en paralelo Tenían que empezar a charlar Y a negociar La salida de Falcioni Porque Falcioni tenía Todavía 6 meses de contrato La actual comisión directiva Decidió Interrumpirlo Cortarlo Buscar otro entrenador Que en este caso Fue Stilitano Y había que sentarse A negociar Con Julio César Falcioni Cuando se ponen A revisar los contratos Un alto dirigente De esta comisión directiva En una charla En off Me dice ¿Podés creer una cosa? El contrato Que tiene a Chen Es un poco menor A lo que tendríamos Que pagarle a Julio César Falcioni Como resarcimiento Es decir Falcioni por mes Con todo su cuerpo técnico Cobraba 10 pesos Y a Chen por mes Cobraba 7 Estoy tirando números ficticios No voy a hablar de montos Salvo la cifra final Que les voy a comentar Entonces digo Nada Pero no puede ser Si vino de suplente Defensa y Justicia Lo trajimos en condición de libre ¿Cómo va a tener este sueldo? Bueno, cobra ese sueldo Me dice Yo en ese momento Lo tomé con pinzas Lo miré de reojo Porque me costaba entender Que eso sea cierto Entonces Llega Stilitano Hace la misma evaluación Que en su momento Había hecho Falcioni Y le dice lo mismo A los dirigentes Y a Pablo Caballero Que es el actual manager Che Con Chen Hagan lo que quieran Yo tengo una idea La verdad que no encaja Pienso en otros jugadores Pienso en otra dinámica No lo voy a utilizar En ese momento Cuando Stilitano Le comunica eso A los dirigentes Y a Caballero Hay un equipo Que levanta el teléfono Y dice Hola Independiente ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Lo quiero a préstamo a Chen A nosotros nos va a servir Es un jugador Que puede jugar En varios sectores De la cancha Y la verdad que creo Que encaja En la idea que tenemos Ese equipo fue Belgrano De Córdoba Con Farrell Luis Fartime Olave Con todos los históricos Que tiene en la comisión directiva Y en la dirección técnica Que se interesaban en a Chen Cuando Independiente Le dijo a Belgrano El sueldo que percibía Chen La respuesta de los dirigentes cordobeses Fue Le somos sinceros No podemos pagar Ni el 25% Independiente Le dijo Bueno Podemos Vamos y vamos Pagamos una parte Usted paga No podemos Disculpen Pero no lo podemos pagar Le comunicaron a Chen Que no iba a ser tenido en cuenta Si bien jugó Algunos amistosos Porque bueno Vallejo estaba en la sub 20 Estaba el conflicto de Pozo Que no se sabía Si se iba a Italia o no Que al final Por suerte Desde mi punto de vista Se terminó quedando Porque es un jugador interesante No habían llegado Todos los refuerzos O sea El plantel estaba Totalmente reducido Y H en algunos amistosos Jugó De hecho Con Almirante Brom El equipo de los suplentes Digamos Ganó 2 a 0 Con dos goles De él En ese interín Cuando ya estaba Todo cocinado Y se sabía Que no iba a volver a jugar H en habla Con un dirigente Le dicen Disculpen A mi me deben 3 meses de trayectoria Me los van a pagar ustedes Desde la comisión directiva Le dicen Mirá Nosotros tenemos Los sueldos al día Hasta el 31 de diciembre No sé Lo que está reclamando No pero yo Con la comisión directiva anterior Tenía esto Que me tenían que pagar Y que No La verdad que no No sabemos que es eso Acá Estábamos al día Hasta el 31 de diciembre Fijate que tus compañeros Ninguno está reclamando nada Hubo alguna cosita De Casares Por un tema Del ajuste del dólar Que también se regularizó Que eso sí pudieron Comprobar que era cierto Pero acá la verdad es que Desconocían desde Independiente Este monto ¿Qué hace Casares? Va a Gremiados Al lugar que representa A los jugadores de fútbol Y dicen Hola Gremiados ¿Cómo están? El club Independiente Me debe 3 meses Yo me considero Jugador libre Voy a intimar Independiente Como me considero Jugador libre Me tienen que poner Toda la guita junta Del año de contrato Que me queda Y yo en condición de libre Puedo decidir A dónde me voy ¿Dónde se va a ir Achen? A Belgrano de Córdoba Que es el único club Que lo pidió Cuando digo Achen Entre paréntesis También entiendan Braganic Que es su representante Porque Todo tiene que ver Con todo ¿Vio? Braganic nunca Hizo un negocio Que favoreció Independiente Y yo no le pego A Braganic Porque él es representante Y su laburo Es ese Él no piensa En la salud De los clubes Piensa en el beneficio propio Y de su representado Entonces Yo no le puedo pegar A Braganic Yo le tengo que pegar A los dirigentes Y al manager Que volvieron a llamar A Braganic Para traer un jugador Independiente Bastardeado por Braganic Y en una crisis económica Galopante Vuelve a levantar El teléfono Para pedirle A Braganic A Chen A Chen Una cosa Que no tiene ningún sentido Pero bueno Volvemos Vamos a gremiado Quiero esta guita O estoy libre Que hace Independiente En una buena movida Desde mi punto de vista Le deposita Dos meses De esos tres Que reclamaba Chen Para que la libertad De acción No se pueda ejecutar Es decir Vos me reclamas tres Yo te deposito dos Ya tengo un Changui No podés ser jugador libre Tenés que venir a entrenar Seguí siendo empleado del club Y acá viene La frutillita del postre Que es lo que más Dolor y vergüenza Me da De lo que fue esta contratación ¿Saben cuánta plata Reclama a Chen En agremiado? Que es Todo el contrato que le queda O sea Desde este mes De febrero Que está empezando Hasta El mes de Diciembre De este año Porque fue por un año y medio El contrato Y llegó En junio del año pasado Chen reclamó 142 millones de pesos Haga la cuenta Divida Desde febrero a diciembre Ese monto Y agárrese la cabeza Como me la estoy agarrando yo 142 millones de pesos Reclama Chen Solamente de su contrato Sin intereses Sin costas Sin perjuicios 142 palos Estamos hablando de Poco más Poco menos Entre 600 650 mil dólares De contrato Por Chen Suplente En defensa y justicia ¿Usted cree que en defensa y justicia A Chen cobraba ese monto? Y acá vuelvo a lo mismo Que dije con Bradarnik Yo no le pego al jugador No le pego al jugador Si a mi levantan el teléfono Y me dicen Che Facio Te quieren de Telefe Noticias Para hablar un minuto y medio Sobre la situación deportiva Independiente por día Te van a pagar Dos millones de pesos por mes Yo firmo con el pie Después que se arregle Telefe A ver como me paga Y si no me puede pagar Le haré juicio Esto es un El jugador no tiene nada que ver El jugador firma Lo que le dijeron Obviamente después Hay accionares Y hay métodos Que son Condenables Moral y éticamente Si quieren Porque creo que hay Otras instancias En un club normal Como intenta ser independiente Para no caer directamente En agremiados Pero eso es otro tema Y ya lo explicamos Digo ¿Ustedes entienden que Montenegro Que decía que en el momento De negociar Él no hablaba de números ¿Ustedes creen en un manager? Facundo Te queremos para independiente Bueno dale ¿Cuál es el proyecto? Y mirá Está de técnico Eduardo Domínguez La idea es jugar 4-3-3 Pensamos en este puesto Hay compañeros Que se pueden asociar con vos Bueno dale Me interesa ¿Cuánto me van a pagar? No, no Yo no hablo de números Disculpame Esta es como una primera entrevista Anda a hablar con los dirigentes ¿Ustedes creen realmente Que esto pudo haber sido así? Que Montenegro Convencía a los jugadores Sin hablar de números Porque era independiente Y porque era un club grande Y por arte de magia Yo lo descreo No es información Es una opinión Yo descreo Que el manager de un club No sepa Qué contrato firman los jugadores Y si era así Es peor aún Porque es más vergonzoso todavía Porque esto supuestamente Es un laburo en equipo No es que yo negocio con vos Qué jugador viene Vos arreglas el número Después cuando firma me entero Hubiese sido más de prolijo todavía Entonces En un club Cuasi quebrado Como lo dejaron Los camioneros Y no lo digo Ni a modo despectivo Digo a los camioneros Porque ellos mismos Hasta se rotulaban así Maldonado Hugo Moyano Pablo Moyano Montenegro Le hicieron un contrato A 4 o 5 meses Desde que se iban Porque las elecciones Se habían suspendido Porque sabían que perdían De hecho Fue una elección histórica Fue una paliza total Y no por virtud De los que ganaron Sino por espanto De lo que ellos hicieron Le firmaron un contrato A Chen De estos montos Que estamos hablando Entonces ¿Cómo puedo yo Desde el lado periodístico Decir Che, no se dieron cuenta Mirá vos Qué justo Qué casualidad Que le firmaron el contrato Y a los 4 meses Perdió en las elecciones ¿Vos podés creer La mala suerte Que tiene Independiente? Es raro Y como estos casos Hay miles Porque si vos me decís Che, le debían esta plata A Cecilio Domínguez Que jugaba en la selección De Paraguay Venía de la América de México Che, le debían esta plata A Silvio Romero Nueve goleador Con trayectoria Que también vino de la América Le debían Mirá lo que les voy a decir Le debían esta plata A Gonzalo Verón Que es un espanto Como jugador Pero estaba en la MLS Y el flaco Dijo Bueno, che Yo quiero más o menos Mantener la que cobro allá Traten de acomodármelo Acá en peso Hasta te lo puedo entender A Chen ¿Ustedes creen Que cuando se sentó A negociar A ver a Garnic A Chen con Independiente Dijo Che, si a mí no me pagan Esta guita No firmo Si era suplente En Defensa y Justicia ¿Cómo lo va a firmar A Chen en Independiente? Firma por un kilo Tomate a Chen En Independiente Y es lógico Y está perfecto La cosa por el momento Está en una tensa calma Independiente Quiere hacer un acuerdo Con A Chen Pagándole menos plata Para que el jugador Ya quede en libertad Para ir a Belgrano A Chen por el momento Está plantado Dice Si no me la ponen Toda junta Esto va a seguir Por términos legales Independiente Está intimado ¿Qué es lo bueno De esto? Digamos que no interviene La FIFA Que no interviene El TAS Porque es un jugador Que viene del mercado De pases de acá Van a ir agremiados Va a ser un juicio laboral Y en Argentina Los juicios laborales Los podés patear A 5 años Y va a cobrar Los premios Pero el quilombo Lo tenés Y el quilombo Lo generaron Los que generaron El 95% De los quilombos Que hoy tiene Independiente Esta comisión directiva Recién arranca Ojalá que no Toco madera Va a generar Otros quilombos También Porque es muy difícil Que en 4 años Salgan Impolutos Y perfectos Por el momento Arrancaron bien Con muchas cositas Que vamos a ir contando Pero en líneas generales Viendo la vista macro Está bastante tranquilo Todo Atajando penales Que vienen de antes Y tratando de solucionar Diferencias internas Que tienen entre ellos Que cada vez Son más agudas Y seguramente Ameriten un video En el corto Mediano plazo Pero el caso Caso con signo Pesos A Chen Es así como Se lo describo Una barbaridad Una locura De Montenegro De Maldonado Y de la comisión Directiva anterior 142 millones de pesos Se reclama Chen Pobre independiente Muchas gracias Espero que no les haya Cagado el día Denle like Suscríbanse Comenten Compartan Hagan lo que quieran El canal es tanto mío Como suyo Y seguramente Y seguramente Antes del partido El domingo Con Platense Vamos a subir otro Y si no Directamente Los espero El domingo A la tarde noche Para analizar Lo que ojalá Sea otro triunfo Del rojo De Stilitano Hasta luego